¡Gracias! Bienvenido al circo de la miseria, de los heridos, de nuestras tristes penas. Bienvenido al circo de la luna, donde el hilo es tuyo y la sangre es tuya. ¡Gracias! Bienvenido al circo de la luna, donde el hilo es tuya. Bienvenido al circo de la luna, donde el hilo es tuya. Bienvenido al circo de la luna, donde el hilo es tuya. ¡Suscríbete al canal! 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 la tequie tiri 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 un libro multijal hacia tu recuerdo una cara en primera una voz que no calla pero que no termina de terminar un pensamiento en la realidad sentir que es solo amor sentir que es amor sentir que es amor let's go que es normal lo más difícil no te lo más fácil que no fue lo más difícil que no calla nunca la tequie he intentado la vida no te lo más fácil no te lo más que no calla nunca la tequie Si fuera más rico más pobre sería, si tuvieras tu carne más feliz estaría Todos los días sin pensar en vivir, desearíamos otro duelo de esta vida De intentar lo más difícil, ahora es lo más fácil De no ser lo más difícil y no correr nunca atrás de ti De intentar lo más difícil, ahora es lo más fácil De no ser lo más difícil y no correr nunca más atrás de ti ¡Bravo!